Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Qué gusto estar de vuelta, volver a estar aquí grabando y saludándolos. Una disculpa por no haber subido videos en más o menos como un mes y medio o algo así, pero bueno, pues así pasa a veces, ¿no? Sí he seguido grabando, pero pues no he editado, la verdad. Se han metido cosas de la vida, pero pues así pasa, ¿no? Tenía que escoger qué tenía que ceder para poder seguir maniobrando todas las cosas de alrededor y pues bueno, elegí editar videos para poder seguir teniendo entrenamiento, escalada, pues familia, etcétera, ¿no? A veces así, así toca. En fin, les quería hablar de esta vía que fue mi proyecto más reciente, se llama La Huérfana, está en Pericos. Su grado oficial, según la guía, marca como 12B, pero yo en lo personal no le daría ese grado. Yo le estoy dando entre un 11B duro o un 12A, entonces pues 12A para no errar, no verme también muy avaro decotando, pero bueno, esta vía se divide en dos partes muy bien marcadas. La primer parte va siguiendo una grieta muy estética, diagonal, un poco desplomada, que es la que estoy siguiendo en estos momentos. Estos días que le estuve dando, pues estaba la temporada de huracanes en México, entonces pues sí me tocó lluvia, tormentas tropicales más que nada, y pues estaba muy mojada esta sección de abajo, entonces tenía que encontrar una beta diferente para no resbalarme, ¿no? Quizás si tú le estás dando en una época un poco más seca, pues puedes tomar mejor los agarres, ¿no? Las presas, sin tener que mover tanto los pies como le estuve haciendo yo para no resbalarme. En fin, la vía de esta primera parte, yo le doy un grado personal como de entre 10D, 11A, igual y 11A, está bien. Y llegas a una repisa muy buena para poder recuperar totalmente tu energía y de ahí empieza un bloque largo como de tres placas de longitud, más o menos como unos 30 movimientos sin descanso, ¿no? Entonces ahora sí que es una vía totalmente de Power Endurance, el crux de esta vía. No es que tenga un movimiento en particular duro, pero son muchos movimientos que te vas cansando, cansando y no hay descanso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la belleza de esta vía, ¿no? Aquí pues ya iba medio, un poco cansadín, pero este es como que el crux principal de la parte de abajo, podría decir, que es este paso largo donde ya después de ahí va la... aquí ya vas medio bombeadito y tienes que salir todavía del techo, ¿no? Pero ya una vez que sales, pues la vía muy noble te recompensa con un muy buen descanso, ¿no? Recomiendo mucho esta vía, sobre todo si estás escalando más o menos ya el grado de 11 A, B, pues creo que es posible que te salgan todos los pasos de la vía realmente, igual y no la vas a andar encadenando, pero pues te puedes subir y sentir que se siente ya un 12. Sí, sí lo recomiendo y creo que es algo que yo mismo me recomendaría a mí mismo del pasado, ¿no? Haber venido, haberme subido a esta vía antes, yo creo. En fin, atención aquí con esta placa, está bastante hebrada de la anterior, no sé si vieron, pero si te llegases a caer con la cuerda en mano, sí puedes terminar llegando al suelo, entonces sí, con precaución acá. Aquí, chequen esta beta de sentarse que me enseñó este EMI, que es muy buena para recuperar totalmente tu energía en la vía. Da miedo, eso sí, está muy expuesta, se siente así como que ¡ay, güey! Pero está sólida, ¿no? Entonces sí recomiendo la beta de sentado y ahí puedes recuperar bastante bien tu energía. Yo más o menos le estuve descansando ahí como unos 6 minutos, entre 6 a 10, dependiendo de los pegues, creo que en este fueron como 6, 5. Y bueno, aquí ya estoy de vuelta, ya parado otra vez, y va la ejecución del bloque en sí mismo, ¿no? Que fue la... esta fue la beta que la encontré, que estoy muy satisfecho con ella, quedó bastante relajada, sobre todo comparado con la beta normal, o la beta que he visto que le hace pues prácticamente toda la gente que escala esta vía. Siento que fue un poco diferente la que encontré yo. Y bueno, allá va, un poco de pasos largos, un poco mañitas de grieta. Y creo que la diferencia principal que le encontré fue este... como desescale de la mano izquierda para poder abrir ahí la mano derecha sin apretarme tanto. Ni magnesia tenía ese lateral hasta que lo empecé a agarrar, entonces eso me puso contento de haber descubierto ese... como que ese agarre que se ve que no muchos ocupan. Y aquí sería el crux para las personas normal... pues para las personas que le dan a la vía sin la beta ahí que le encontré, estos slopers de la mano derecha estaban... están duros si vas... si no estás tan bien parado. En mi caso yo le transferí casi todo el peso a mi pie derecho, entonces ya no estuvieron obscenos los slopers. Y bueno, aquí todavía son un poco pasos medio de fe, porque no se sienten muy bien las pisaderas, pero sí se quedan los pies, entonces... ¡A huevo! Pues así les digo, como pasos de fe. Y aquí ya termina como que todo el crux de Power Endurance, ¿no? Aquí ya podrías descansar otra vez, medio sentarte, pero realmente como ya lo tenía bien ensayado, pues no me cansé mucho, la verdad, y pues ya me seguí hasta las cadenas. La vía tiene una extensión de otras creo que cinco placas y reunión que la convierten en un 12D, muy interesante para después darle. ¡A huevo! Pero bueno, de momento hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por ver los videos, por suscribirse, y espero estar subiendo videos más seguido. Un abrazo a todos. ¡Chao! ¡A huevo! Sí, pues es que el lateral es para conocedores, güey. No, pues ni estoy bombeado, güey, así. ¿Sí, güey? A ver, dame cuerda. ¡Libre! ¿Cómo lo viste, pastor? ¿Sí me creíste o estoy haciéndole, la hice de mucha emoción? No, no, hasta parece que no es lo que, hasta parece que no es lo que, hasta parece que muchas cosas que vi en la semana pasada. Pues ves que así pasó en maricomio, que al principio tú ni me creías que costaba. Porque en la primera sesión contigo ya era como mi cuarta sesión o tercera. No, esta, güey. Es que maricomio, no hay beta violeta, güey. No hay. Es así de a... Krimps es lo pereado, es tipo pantera, pie alto, y de ahí es un under de media falange de dos dedos, con estos dos. ¡Ay! Tú lo tienes que aguantar. Y de ahí Krimps, y de ahí como pantera hasta la reunión. O sea, no hay. Sí. También. ¿Dónde? ¿Ah, ese de allá? Sí, es cierto. Ah, sí, está la verdad. No hay. Güey, ni me cansé, güey. Ni siquiera me visitaste a mí. Estuvo hermoso, güey. Gracias. Yo creo que era eso, que tenía que estar vacío pericos. Bueno, también. Yo nada más quería que te quitaras el sombrero, porque nadie más se lo iba a quitar. Sí, mira, mira, nada más era eso lo que querías. Sí, es cierto. Yo lo hubieras encantado desde la primera, sin cierto, pero nada. Sí, es cierto, güey. Es verdad esto que dices. ¿Cómo ves, Pasti? Ya, ya entendí de nuevo. Que es una vía para que veas lo más fácil posible. ¡Exacto! ¡Hasta! 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 Gracias.